El misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad, celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. La fe, bajo el signo del amor y la unidad, celebremos el misterio de la fe. La fe, bajo el signo del amor y la unidad, celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad, celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Tu Señor ha ascendido a nuestra vida, tu presencia nos ayuda a caminar, tu palabra es fuente de agua viva, que nosotros, sedientos a tu mesa, venimos a buscar. Reunidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar, celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad, celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz sea con ustedes. Y con tu espíritu. El día de hoy, hermanos y hermanas, como de costumbre en la tradición del mes morado, celebramos la misa por la nación. Saludamos al señor presidente de la República Peruana, Ingeniero Martín Vizcarra Cornejo, y a todos sus familiares. Nos unimos juntos hoy día con los sacerdotes franciscanos provinciales de todas las congregaciones franciscanas del Perú, Nicolás Ojeda Nieves, Alejandro Vice y Piero Vélez, y con el Padre Carmelita, Alfredo Amesti. Hoy, el Santo Padre, hace unas horas, ha firmado en la tumba de Francisco de Asís, sobre el altar de su iglesita, la encíclica Tutti Fratelli. Por eso, ahora dedicamos especial atención a lo que nos dice, y vamos a escuchar ahora el saludo que ha dado para toda nuestra nación, y para este mes, el Santo Padre, que con una carta, nos invita a orar y a unirnos al Señor. A su excelencia, reverendísima Monseñor Carlos Castillo Matasolio, Arzobispo de Lima. Querido hermano, al inicio del mes morado, en el primer sábado de octubre, día de la tradicional procesión, con la imagen del Señor de los milagros, me dirijo a ti, conectado virtualmente, con los hermanos obispos de Callao, Chosica, Lurín y Carabahillo, junto al santo pueblo fiel de Dios, para elevar sus oraciones al Crucificado, implorando su misericordia y el cese de la pandemia, que aflige también a esa querida tierra. En la ciudad de Lima, como en todos los demás rincones del Perú, el mes de octubre está marcado por la especial veneración al Señor de los milagros. Jesús crucificado, fijo e inmóvil en la cruz, no por la fuerza de los clavos, sino por su infinito amor, es la prueba más linda del amor de Dios hacia el amado pueblo peruano. Se muestra como el Emanuel, Dios con nosotros, que silencioso, sale al encuentro de su gente para darle vida y consuelo, y abarcarlo en el brazo inmutable de su misericordia y perdón. Durante trescientos treinta y dos años, el pueblo de Dios, unido a sus pastores, ha acompañado al Crucificado con devoción y esperanza, en el largo cortejo por las vías de la capital. Este año la procesión no podrá salir por las calles, pero en esto, esto no impide que el Señor realice el milagro de llegar a los millares de corazones bien dispuestos, que con fe sencilla reconocen que Dios, hecho hombre, continúa recorriendo junto con sus hermanos y hermanas el camino doloroso de cada época, y sigue compartiendo la incertidumbre y el sufrimiento de todos, especialmente de los más pobres, excluidos y descartados. Me conmueve pensar en las duras pruebas que tantos hermanos y hermanas nuestros deben enfrentar a causa del virus, que no sólo afecta a la salud, sino también a sus vidas, aumentando las injusticias, los sufrimientos, las incomprensiones que golpean su dignidad personal, sin distinción de pertenencia religiosa. Ante la consternación y la sensación de impotencia que golpea a todos, sin acepción de personas, me gustaría animarlos a mirar una vez más al Señor. Él no nos abandona, nos llama y nos abraza con un amor infinito que nos cura, nos conforta y nos salva. Les aseguro mi oración y cercanía espiritual, y mientras los confío a la misericordia del Señor de los milagros y al cuidado maternal de la Virgen de los dolores, les imparto la bendición apostólica como un signo de abundantes gracias divinas. Y por favor, les pido que no se olviden de rezar por mí, fraternalmente, Roma, San Juan de Letrán, primero de octubre del dos mil veinte. Agradecemos al Santo Padre con un aplauso. En esta Santa Misa por la Nación vamos a recordar el aniversario de Daniel Asides Carrión, ciento treinta y cinco años de su partida, de su sacrificio. Por eso también la Nación da gracias a la actividad de tantos médicos y nos vamos a unir especialmente al Colegio Médico del Perú, a todos sus dirigentes y a todos los que diariamente han dado la vida al servicio de nuestra patria. Y con ellos, a los médicos del Instituto Nacional de Salud de Breña, de la Facultad de Medicina de San Fernando, de la Universidad Daniel Asides Carrión, de la Universidad Federico Villarreal, y a todos los médicos del Hospital Revagliati, del Hospital Almenara, de la Zona de los Juegos Panamericanos, del Hospital Sabogal, Loaiza, Emergencias Pediátricas, el Hospital Dos de Mayo, el Hospital Cayetano Heredia. También ofrecemos esta misa de la Nación, especialmente por todos los que integran la Marina de la Nación, a pocos días de celebrar el aniversario de Miguel Grau. Y todos unidos, también, como Iglesia, rezamos por los jóvenes que van a recibir en herencia nuestra patria para que puedan llevarla adelante, especialmente con la Pastoral Arquidiocesana de Lima. Y nos unimos a la Orden Franciscana por su opción preferencial a los pobres. Para celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Tú que has venido a sanar los corazones afligidos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que nos acompañas y no nos abandonas, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios de misericordia, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Cantamos en gloria. gloria a Dios en el cielo, tierra, tierra, paz, a los hombres que da, ay, Señor, 京om soy laía. Por tu invención, gloria, te amamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que dama el Señor. Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre, gloria a Dios en el cielo, que en la tierra paz a los hombres que dama el Señor. Tú que quitas el pecado del mundo, que en pieza de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, que en pieza de nosotros. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que dama el Señor. Porque sólo tú eres santo, sólo tú Señor, sólo tú Altísimo Jesucristo. con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios de misericordia, derrama sobre nosotros tu perdón, para que caminemos según tu voluntad en toda nuestra vida, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dispongámonos a recibir la palabra de Dios, que alimenta nuestra fe, sabiendo que el Señor está siempre con nosotros. Escuchemos con atención las lecturas. Lectura del libro de Isaías. Voy a cantar en nombre de mi amigo, un canto de amor a su viña. Mi amigo tenía una viña, en fértil colina. Cabó la tierra, quitó las piedras, y plantó buenas cepas. Construyó en medio una torre, y cabó un lagar donde hacer el vino, y esperó que diese buenas uvas. Pero dio racimos amargos. Pues bien, habitantes de Jerusalén, hombres de Judá, por favor, sean jueces entre mí y mi viña. ¿Qué más cabía hacer por mi viña, que yo no lo haya hecho? Porque esperando que diera buenas uvas, dio racimos amargos. Pues ahora les diré a ustedes, lo que voy a hacer con mi viña. Le quitaré su haya, para que sirva de pasto. Derribaré su tapia, para que la pisoteen. La dejaré arrasada. No la podarán, ni la deshiervarán. Crecerán zarzas y espinos. Prohibiré a las nubes que lluevan sobre ella. La viña del Señor de los ejércitos es el pueblo de Israel. Son los hombres de Judá, su plantación preferida. Esperó de ellos cumplimientos de la ley, y ahí tienen asesinatos. Esperó justicia, y ahí tienen lamentos. Palabra de Dios. Que le arrabamos, Señor. La viña del Señor es la casa de Israel. La viña del Señor es la casa de Israel. La viña del Señor Sacaste un hábito de Egipto, expulsaste a los gentiles y la trasplantaste. Extendió sus sarmientos hasta el mar y sus brotes y sus brotes hasta el gran río. La viña del Señor es la casa de Israel. ¿Por qué has derribado su serpa para que la saquen los viandantes la pisoten los jabalíes y se la coman y se la coman las alimañas? La viña del Señor es la casa de Israel. Dios de los ejércitos, vuélvete, mira desde el cielo, fíjate, ven a visitar tu viña la sepa que tu diestra plantó y que tú hiciste vigorosa. La viña del Señor es la casa de Israel. No nos alejaremos de ti, danos vida para que invoquemos tu nombre. Señor Dios de los ejércitos, restaúranos, 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 que brille tu rostro y nos salve. La viña del Señor es la casa de Israel. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Hermanos, hermanos, que nada los angustie. Al contrario, en cualquier situación presenten sus deseos a Dios, orando, suplicando y dando gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo juicio, custodiará sus corazones y sus pensamientos por medio de Cristo Jesús. Finalmente, hermanos, tengan en cuenta todo lo que es verdadero, noble, justo, puro, amable, laudable, todo lo que es virtud o mérito, ténganlo en cuenta. Practiquen así lo mismo, lo que han aprendido y recibido, lo que han oído y visto en mí. Y el Dios de la paz estará con ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nos disponemos a escuchar el Santo Evangelio cantando. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. 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 que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar para hacer el vino, construyó la casa del guardián, la arrendó a unos viñadores y se fue de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió sus criados a los viñadores para recoger los frutos que le correspondían. Pero los viñadores, agarrando a los criados, apalearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. Envió de nuevo otros criados en mayor número que la primera vez. E hicieron con ellos lo mismo. Por último, le mandó a su hijo diciéndose, tendrán respeto a mi hijo. Pero los viñadores, al ver al hijo, le dijeron, este es el heredero, lo matamos y nos quedamos con su herencia. Y agarrándolo, lo empujaron fuera de la viña y lo mataron. Y ahora, cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos viñadores? Le contestaron, hará morir sin compasión a esos malvados y arrendará la viña a otros viñadores que le entreguen los frutos a su tiempo. Y Jesús les dice, ¿no han leído nunca en la escritura la piedra que desecharon los arquitectos? ¿Es ahora la piedra angular? ¿Es el Señor quien lo ha hecho? ¿Ha sido un milagro patente? Por eso, les digo que el reino de Dios les será quitado a ustedes, para ser entregado a un pueblo que produzca sus frutos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Señor presidente de la República, Martín Vizcarra Cornejo. Familiares del Señor presidente. Miembros de los poderes públicos. Hermanos y hermanas todas. Unidos como nación. Este domingo, tradicionalmente lo dedicamos a rezar por la nación. Y hoy día especialmente en que el Papa Francisco, por amar a las naciones de la tierra y por darle una perspectiva nueva a este mundo, ha firmado esta carta encíclica, su tercera encíclica, llamada Tutti Fratelli, Tutti Fratelli, todos hermanos. Para recordar las palabras de San Francisco, él quería que fuéramos fieles a lo que el Evangelio de Mateo dice, a nadie llamen Señor, a nadie llamen Padre, todos ustedes son hermanos. Y por eso, en este mundo actual, en donde muchos problemas suceden gravemente, porque todavía no somos hermanos, y hay muchas cosas que atentan contra la hermandad y la fraternidad humana, el Papa nos recuerda cómo está inscrita en nuestra propia vida, desde que somos, nacemos, desde que manifestamos nuestro ser, la profunda necesidad de encontrarnos con el otro. Jesús, el día de hoy, retoma al profeta Isaías, que había sabido contar la historia de un viñador que plantó un lagar en su tierra y quiso hacer una viña y la viña no dio frutos y al contrario, era estéril. Y la viña es comparada con el pueblo de Israel, con la nación israelita. Pero Jesús retoma ese texto y trata de hacer ver que si bien la viña del Señor es el pueblo de Israel, existen algunas personas que en ese pueblo son las causantes de que la viña no ha dado frutos. Y por eso vuelve a contar la parábola y en un momento dice que los criados fueron a recoger los frutos y estos viñadores a los cuales se les encargó la viña agarraron a los criados, los apalearon, los mataron, los apedrearon. La razón de la infecundidad de la viña viene de personas ambiciosas que solo se buscan a sí mismas. Luego envió, dice, otros criados y también hicieron lo mismo. Finalmente mandó a su hijo creyendo que vendrían respeto por él, pero muy por el contrario, con la misma ambición dijeron, si este es el heredero lo matamos y nos quedamos con herencia. Esta imagen es la imagen del mundo y también es de nuestra patria, de nuestra nación. Todavía tenemos demasiados viñadores que creen que apropiándose de las cosas para ellos van a poder solucionar los problemas con la famosa lógica del sistema a más ganancias mías le chorreará algo a este pueblo. Hoy día en su carta el Papa lo dice, leeremos algunos párrafos antes de sentarnos para meditarlos, dice claramente que ese método no atiende a lo fundamental, al bien común. Por eso lo empujaron fuera de la viña y lo mataron. Jesús mismo les dice a esos viñadores que en este caso son los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo de Israel. Les hace la pregunta, cuando vuelve el dueño de la viña ¿qué hará con aquellos viñadores? Y ellos se ponen su propia sentencia, hará morir sin compasión a esos malvados y arrentará la viña a otros viñadores. Que le entreguen frutos a su tiempo. Y Jesús les responde con una palabra de exigente y simultáneamente de esperanza. No habla de venganza contra esos viñadores, pero sí les dice la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor que lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. ¿En qué consiste este milagro patente? Que la piedra angular, la piedra fundamental, el principio sobre el cual se erige el reino de Dios es el pueblo que produce frutos. no los ambiciosos dirigentes, organizadores del mal, agentes de la corrupción, organizaciones ilícitas para delinquir, no son ellos los dirigentes del pueblo de Israel que produce frutos según el reino de Dios. sino que es el mismo pueblo sencillo que en el corazón de sus vidas ha ido dándonos a todos aquellos que han dado su vida para que haya un país mejor y un mundo mejor. Para nuestro caso siempre hemos recordado desde nuestra vida sacerdotal y ahora en nuestra vida episcopal que en nuestro país, en nuestra nación, en nuestra patria, debemos su existencia y debemos nuestra nación y la posibilidad de decir nosotros a quien ha sacrificado su vida por los demás. En esta semana no más festejamos mañana los 135 años de la inmolación de Daniel Alcides Carrión. El día ocho celebraremos también el reconocimiento de no todo nuestro país al gran almirante Grau que prefirió sacrificar su vida a perder la dignidad. En algunos casos de nuestros héroes nacionales los abandonaron muchos peruanos desde la dirigencia del país como a Boloñesi y no le mandaron refuerzos. Había en nosotros muchos que dirigían ambiciosamente el país para sus propios intereses y cuando algunas personas intentan hacer cosas positivas para nuestro país siempre hay grupos que agitan en el pueblo el confabularse contra ellos. Hermanos y hermanas el Señor no va a vengarse el Señor va a poner un principio nuevo que está surgiendo ya en el mundo y que está surgiendo en nuestra patria y cuyo ejemplo fuerza y espíritu inagotable es este crucificado del cual habla el Papa que no está crucificado por la fuerza de los clavos sino por el amor que nos tiene para darnos la oportunidad de cambiar. Y por eso en esta mañana nosotros venimos a orar por la nación porque la nación está formada por todo aquel que da su vida por eso también hemos recordado hoy día a los médicos y tenemos que recordar también a los enfermeros y a todo el personal que sirve en medio de la pandemia de todos los que han hecho esfuerzos significativos para que desgañitándose diariamente por ayudar en medio de todos estos meses se han gastado y están ya muy cansados de tanto trabajar y por nuestro pueblo también que diariamente no tienen necesidad camina por las calles y trata de vivir según la voluntad de Dios que es tener dignidad pero también tener salud queridos hermanos y hermanas vamos a recordar en las meditaciones del Santo Padre brevemente aquellas cosas que nos dice primero nos lo dice a todos los creyentes una persona de fe puede no ser fiel a todo lo que esa misma fe le reclama y sin embargo puede sentirse cerca de Dios y creerse con más dignidad que los demás pero hay maneras de vivir la fe que facilitan la apertura del corazón a los hermanos y esa será la garantía de una auténtica apertura a Dios desean honrar el cuerpo de Cristo no lo desprecien cuando lo contemplen desnudo ni lo honren aquí en el templo con lienzos de seda si al salir lo abandonan en su frío y desnudez la paradoja es que a veces quienes dicen no creer pueden vivir la voluntad de Dios mejor que los creyentes ¿qué reacción podrá provocar hoy esa narración en un mundo donde aparecen constantemente y crecen grupos sociales que se aferran a una identidad que los separa del resto? ¿cómo pueden conmoder a quienes tienden a organizarse de tal manera que impida toda presencia extraña que pueda perturbar esa identidad y esa organización autoprotectora y autorreferencial? ¿en ese esquema queda excluida la posibilidad de volverse al prójimo? por eso el Papa nos invita a no considerar al prójimo como socio hay que ir más allá de ser socios somos hermanos y hermanas dice también el Santo Padre el desarrollo no debe orientarse a la acumulación creciente de unos pocos sino que tiene que asegurar los derechos humanos personales sociales económicos y políticos incluidos los derechos de las naciones y de los pueblos el derecho de algunos a la libertad de empresa o de mercado no puede estar por encima de los derechos de los pueblos dice también el Santo Padre en el número ciento sesenta y ocho el mercado sólo no resuelve todo aunque otra vez nos quieren hacer creer este dogma de la fe neoliberal se trata de un pensamiento pobre repetitivo que propone siempre las mismas recetas frente a cualquier desafío del presente el neoliberalismo se reproduce a sí mismo sin más acudiendo al mágico derrame o goteo sin nombrarlo como único camino para resolver los problemas sociales no se advierte que el supuesto derrame no resuelve la inequidad es fuente de nuevas formas de violencia que amenazan el tejido social por otra parte es imperiosa una política económica activa orientada a promover una economía que favorezca la diversidad productiva y la creatividad empresarial para que sea posible acrecentar los puestos de trabajo en lugar de reducirlos la especulación financiera con la ganancia fácil como fin fundamental sigue causando estragos por otra parte sin formas internas de solidaridad y de confianza recíproca el mercado no puede cumplir plenamente su propia función económica hoy precisamente esta confianza ha fallado y por último dirigiéndose a nuestro pueblo y a todos los pueblos el Papa invita justamente a que imitemos a todos los que practican la solidaridad los pobres los indefensos las enfermeras los médicos que han dado su vida los últimos en general practican esa solidaridad tan especial que existe entre los que sufren entre los pobres y que nuestra civilización puede haber olvidado o al menos tiene muchas ganas de olvidar solidaridad es una palabra que no cae siempre bien yo diría que algunas veces la hemos transformado en una mala palabra no se puede decir pero es una palabra que expresa mucho más que algunos actos de generosidad esporádicos es pensar y actuar en términos de comunidad de prioridad de la vida de todos sobre la apropiación de los bienes por parte de algunos también es luchar contra las causas estructurales de la pobreza la desigualdad la falta de trabajo de tierra y de vivienda la negación de los derechos sociales y laborales es enfrentar los destructores efectos del imperio del dinero la solidaridad entendida en su sentido más hondo es un modo de hacer historia y es lo que hacemos cuando formamos los movimientos populares hermanos y hermanas estas palabras pequeñas iniciales los deben animar a todos nos deben animar a todos a leer hondamente esta encíclica porque allí están los principios de una esperanza para la humanidad para nuestro país para nuestra nación para nuestra querida patria para la cual estamos necesitados de dirigentes que entreguen su vida y no arrogancia y no arrogancia nuestra fe rezando el credo creo en dios padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en jesucristo su único hijo nuestro señor que fue concebido por obra y gracia del espíritu santo nació de santa maría virgen padeció bajo el poder de poncio pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de dios padre todopoderoso desde allí he de venir a juzgar a los vivos y a los muertos creo en el espíritu santo la santa iglesia católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna amén oremos hermanos y hermanas a nuestro padre dios y pidamosle con sincero corazón que escuche y acoja nuestras intenciones gracias a jesús el señor de los milagros por el santo padre el papa francisco por nuestro arzobispo monseñor carlos castillo y por todos los pastores de la iglesia para que sean testigos de esperanza paz unidad y caridad en medio del mundo roguemos al señor te lo pedimos señor por el señor por el señor presidente de la república ingeniero martín vizcarra cornejo los ministros y todos los que dirigen el destino de nuestro país para que el señor de los milagros les conceda la sabiduría para guiar a nuestra patria por el camino de la unidad roguemos al señor que lo pedimos señor por nuestra nación para que los peruanos unidos en la esperanza de un país reconciliado rumbo al bicentenario de nuestra independencia tendamos puentes de diálogo respeto y comprensión roguemos al señor que lo pedimos señor por nuestros hermanos que sufren espiritual y corporalmente para que encuentren en el señor de los milagros la fortaleza para luchar contra las adversidades roguemos al señor te lo pedimos señor por todos nosotros para que al contemplar el rostro de nuestro cristo moreno sintamos la voz del señor que nos llama a hacer un milagro para la vida de nuestros hermanos roguemos al señor que lo pedimos señor padre bueno tú has puesto como principio de nuestra historia humana la entrega generosa de Jesús en la cruz solidaria con la humanidad haz que este principio coloque en el corazón de todas las naciones y sobre todo de la nuestra a los pobres y sencillos ellos son el centro de nuestra atención y de la organización de todo lo que hagamos de nuestras empresas de nuestra iglesia de nuestro estado de nuestro parlamento de nuestro poder judicial ellos son el centro que Jesús consagró como el principio sobre el cual se elabora la dinámica de nuestras relaciones te damos gracias por todos los que siendo dirigentes o entregando sus vidas a través de muchos medios de servicio como los médicos como la fuerza armada puedan continuar fuertemente y con ánimo esta labor y te pedimos por los que no se suman todavía a esta gran cadena de resurrección para que a través de todos los esfuerzos de los más pobres solidarios en donde también hay personas enamoradas de sistemas enredados de conseguir dinero pero que deben de recapacitar en el camino de la solidaridad todos podamos entrar en la unidad de esta nación que tú nos has dado que es nuestra responsabilidad y a la cual amamos y en la cual moriremos te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor Amén Presentemos al Señor el pan y el vino que se convertirán en su cuerpo y en su sangre Acompañamos este momento con el canto Ante ti Señor presentamos hoy presentamos vino y pan Ante ti Señor y en tu altar presentamos como ofrenda la amistad con el pan Señor te llevamos hoy el esfuerzo y el dolor con el pan con el pan te entregamos hoy te entregamos nuestro amor Ante ti Señor presentamos hoy presentamos vino y pan ante ti Señor y en tu altar presentamos como ofrenda la amistad Oren hermanos y hermanas para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la valencia y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Acepta Señor este sacrificio solidario establecido por ti y por estos santos misterios que celebramos en razón de nuestro ministerio perfecciona en nosotros como conviene la entrega generosa que tú has vivido y que nos has llamado a compartir por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes y con tu Espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno porque has creado el universo entero y estableciste el continuo retorno de las estaciones y al ser humano hombre y mujer lo has formado a ti imagen y para ser semejante a ti y así con él sometiste las maravillas de la creación y del mundo para que en tu nombre se realizara la promesa que tú querías realizar que todo el mundo se llenara de tu amor y así contempláramos tu grandeza por medio de la sencillez de tu palabra que es Cristo Señor nuestro por eso te alabamos con los ángeles aclamándote llenos de alegría Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del Universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria oh sana oh sana en el cielo bendito el que viene el nombre del Señor oh sana oh sana en el cielo Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor ven Señor Jesús así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal y con el Papa Francisco con nuestro arzobispo Carlos aquí presente y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévalas su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia a todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles los santos Francisco y Clare de Asís San Martín de Porres Santa Rosa de Lima y cuántos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por ti Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos antes de rezar la oración que el Señor de los milagros Jesús nos enseñó recordamos un minuto en silencio a todas las personas por las cuales queremos orar algunas nos lo han pedido ahora pero por tratarse de la nación vamos a incluirlas en este silencio profundo digamos con fe y esperanza Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos que la paz del Señor esté siempre con todos y todas ustedes intercambiamos respetuosamente el saludo de la paz corteo de Dios que quitas que quitas el pecado del mundo que empiega de nosotros corteo de Dios que quitas que quitas el pecado del mundo danos la paz este es Jesús el Cordero de Dios el que quita el pecado y la muerte del mundo dichosas y dichosos los llamados a la cena del Señor Señor no soy divino de que entres en mi casa pero una palabra tuya la salida para sanarme en la Eucaristía reconocemos a Cristo que nos invita a seguirle y que se nos da como pan de vidrio en la Eucaristía y que se nos da y que se nos da o no en la Eucaristía Este es el Juan compartido en la misma comunión. Dichosos los invitados a la fecha que alegra el corazón. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Este es el Juan de los fuertes que en el cielo descendió. Este es el vino de la fiesta que enardece el corazón. Dichosos los invitados a la fecha que alegra el corazón. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Dichosos los invitados a la fecha que alegra el corazón. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Concédenos, Dios de misericordia, que estos alimentos que nos han saciado nos transformen en la solidaridad viva que Jesús nos dio con su entrega por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Papa Francisco nos dice en uno de los párrafos más fuertes de su encíclica que tenemos que hacer la amistad social y el diálogo social. Y que para eso persistamos una y otra vez en entendernos, apreciarnos, reconocernos y ayudarnos. Que esta bendición sea para que, a través de decirnos nuevamente, bendecir, de decir bien para nosotros, siempre estemos dispuestos a ser recreados y transformados en aquello que todavía no somos, pero en el cual ya el Señor ha depositado la posibilidad de serlo. Esa capacidad solidaria que todos podemos realizar si es que dejamos que el Espíritu que mora en nosotros siga adelante su trabajo. Dejemos trabajar al Espíritu que nos transforma. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes, sobre nuestro Presidente de la República, sobre nuestra Nación, sobre todos los gobernantes, sobre todos los que están trabajando diariamente por la vida y permanezca para siempre. Amén. Hermanos y hermanas, podemos ir llevando la paz del Señor. Diremos gracias a Dios. Que el Señor de los milagros les permita un domingo lleno de plenitud y de alegría. Amén. Cantemos al Señor de los milagros. Señor de los milagros, aquí venimos con emoción. Tus fieles devotos a implorar tu bendición. Señor de los milagros. Señor de los milagros, aquí venimos con emoción. Tus fieles devotos a implorar tu bendición. Amén. 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 Amén.